Esta vez y armados también los integrantes de la banda criminal, los bravos del ermitaño intentaron un asalto a un agente bancario. Sin embargo, gracias a una rápida acción policial fueron detenidos. Personal de la policía logró la captura de la banda, los bravos del ermitaño, que sembraban el terror en los distritos de Lima Norte. Según los agentes, estos cuatro sujetos pretendían asaltar una agencia bancaria en Puente Piedra. Se ha logrado la desarticulación de la banda criminal denominada Los Bravos del ermitaño. Esta banda está integrada por cuatro sujetos que han sido intervenidos y han sido plenamente identificados como González Martínez Alexander, de 37 años de edad, alias Gordo. El otro intervenido ha sido identificado como Mesa Ávila Cristian, de 41 años de edad, alias Yuka. Y quien es propietario del vehículo que también se ha intervenido el día de hoy, de placa América Jauja Silófono 377. Es un vehículo de color negro, con un logo de taxi, en el cual los cuatro sujetos se encontraban en el interior. La tercera persona intervenida responde al nombre de De La Cruz Miranda Kevin, de 24 años de edad, alias Orejón. Y el último intervenido responde al nombre de Bendezú Félix Wilmer, de 26 años de edad, el cual, verificado el sistema policial, registra dos requisitorias vigentes por hurto agravado y robo agravado. Al momento de la intervención, los delincuentes intentaron escapar. Sin embargo, la rápida acción de la policía evitó que esto ocurra. En su poder, se les halló gran material incriminatorio. Podemos observar una pistola, debidamente abastecida. Acá se encuentra la munición, un revólver con su munición, teléfonos celulares, pasamontañas, como podemos ver acá. Fíjense ustedes, pasamontañas. Quiere decir que estos sujetos, pues, ya tenían la intención de cometer un ilícito penal. Los agentes no descartan que esta banda esté implicada en otros delitos ocurridos en esta zona.